...tan real, saca la maleta que nos vamos ya Eso de no verte me empieza a quemar Y eso que nos vimos antes de cenar Irerte tanto me tiene mal Vamos de viaje a Londres o París No importa el destino si tú estás ahí Aprendo mil idiomas, invento otros mil Todo por verte reír Por verte reír Por verte reír Todo por verte reír Cambiaste mis planes y me has devuelto el corazón Que hace tiempo me robaron y lo rompieron en dos Tú me has hecho sonreír y a veces también llorar Pero por buenos momentos que vivimos y vendrán ¡Gracias!